Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver cómo pagar con Apple Pay en Walmart, así que pues vamos por ello. Siguiendo estos pasos seguro lo logras. Número 1, vamos a configurar Apple Pay en tu iPhone. Tienes que abrir la app de Wallet y después tocar el símbolo de más para agregar una tarjeta de crédito o débito. Después vamos a seguir las instrucciones para escanear la tarjeta o ingresar los detalles manualmente. 2. Compra en línea en Walmart. Visita la página de pago en la línea de Walmart y selecciona Apple Pay como método de pago. Después escoge una tarjeta que deseas utilizar y una vez que ya las hayas elegido, vamos a poner confirmar compra con Touch ID o Face ID, dependiendo pues tu tipo de iPhone o dispositivo que tengas. Y bueno chicos, pues siguiendo estos pasos les aseguro que van a poder realizar cualquier compra en Walmart, esta tienda súper grande, ya sea online o ya sea en físico, también puedes aplicarlo. Y pues si necesitan nuestra ayuda, ya saben, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.